Siempre se abren las puertas de este comedor que se hace plató para hablar con amigos extrañables de Sevilla y tiene una misión especial, que son gente muy altruista, gente que quieren a Sevilla y que entiende que lo que Sevilla le ha dado se lo devuelven con creces. Hoy tenemos delante, y vamos a charlar un rato, con un ingeniero técnico, con un enamorado de Sevilla, con un estremeño, con una finca en nuestra ciudad y que tiene por nombre don José Luis González Cáceres. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, eres un poeta. Tú deberías estar en Noche del Baratillo. Yo estoy siempre contigo porque donde tú me llamas yo voy, si tuvieses ver lo dejo todo, como decía él la canción del bolero. Pero José Luis, tú llegas a tu profesión segunda, que es la de escritor, después de la primera, no a la venta. Bueno, las complemento durante un tiempo, pero yo efectivamente durante 33 años estuve, afortunadamente, trabajando en la antigua sevillana de electricidad que todos conocemos, que toda Sevilla conoce, que luego se llamó Endesa y ahora no se sabe muy bien qué nombre va a tomar. Pero allí estuve trabajando 33 años y lo que sí es cierto es que los últimos 10 años ya me entró esa afición literaria y escribía. No tenía mucho tiempo para escribir porque el trabajo me ocupaba mucho, era responsable del mantenimiento de las comunicaciones en Endesa, todo lo que es los radioenlaces, a la parte de telecomunicaciones. Y entonces, pues no me lo permitía mucho. Pero sí, por ejemplo, te puedo contar como anécdota que hice un libro que... ¿Un viaje a los 100? Que lo hice, Viaje a los 100, y tú que lo sabes, Viaje a los 100, que se lo regalé, por supuesto, al entonces director, que lo patrocinó la sevillana, y efectivamente hice un escrito, una especie de detalle de historia del centenario de la sevillana en el 98, que cumplía 100 años, ¿cierto? Su casa respira sobre todo cordialidad y respira lirismo y sobre todo lectura y pensamiento, porque Lola también es una magnífica, su mujer es una magnífica escritora. Efectivamente, Carlos. Pues fíjate, me he acordado, porque le has hecho una entrevista a José Javier Ruiz, que ha hablado de Triana, de Sevilla, y ella es también una especialista, como todos lo sabes, pero tú le hiciste una entrevista a ella, sobre el río Guadalquivir, los orígenes del río Guadalquivir. Y habría que decírselo a José Javier, que Triana tiene mucho que ver también con ese lago de Ustinos, con esos orígenes romanos de Sevilla. Hablaremos del tema. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, Lola, que es una magnífica escritora, no solamente habla de oído, sino que ella coge y se pone sus botines, y se pone a andar y a andar y a andar con un equipo de auténticos profesionales para llegar en cada punto, en cada estuario, en cada lugar, en una de las islas de Guadalquivir, hasta llegar al mismo Bronza, donde allí prácticamente nos deslumbran con su forma de escribir. Es una persona interesantísima y que la vamos a hacer también aquí al programa, porque tiene mucho que decir, y además lo dice muy bien. Pero vamos a seguir con José Luis González Cáceres. José Luis, oye aquí hablar de unos poetas, Florencio Quintero, Ramón Charlo, Manuel Barrio Masero, Juan Sierra, el magnífico. Antonio Illanes, que le queremos hacer un homenaje porque se lo merece. Usted ya era un escultor magnífico sevillano. Eso fue un escultor estupendo, además muy ligado a las noches del Maratillo. Y tiene un gusto precioso, en la iglesia de San Martín, justamente en la parte central de la Secretía. Eso, es que como sabéis, él fue el que asumió su taller durante un tiempo, fue sede de la institución poética en la noche del Maratillo. Entonces yo me gustaría, si continúo en esta presidencia, hacerle un homenaje porque se lo merece. Yo creo que... Sobre todo a esa fase suya de ceder su estudio como sede de la tertulia. Luego es que le pasa otra cosa a Antonio Illanes, que también hay que decirlo. Porque yo también soy. Y es que él era muy bequeriano. Yo también soy muy bequeriano. Aprovecho esta entrevista para reclamar y para hacer un llamamiento al Ayuntamiento de Sevilla, al Ayuntamiento... O sea, al Distrito de Triana. Vamos a intentar recuperar la venta de los gatos. Becker tiene muy poco residuo en Sevilla. No sé si somos conscientes. Alguna llamada triste y dramática. Becker es uno de los poetas de mayor referencia poética del mundo, del mundo hispánico. Nació en Sevilla. Se hizo en Sevilla. Hasta los 18 años que tuvo que salir. O que salió porque aquí en Sevilla no había ese ambiente poético o ese ambiente cultural que él buscaba. Sevilla no tiene para Becker un centro de interpretación. Siendo Becker una referencia. O sea, yo sé que el Ayuntamiento ha comprado la casa de Luis Zermuda. Luis Zermuda es bequeriano. O sea, es que Luis Zermuda se basa en Becker. Y hay otro otro. Vamos a defender Becker. Y hay otro. Y entonces Antonio Llanes, perdón, ya termino, es el autor de la escultura que hay en la variada de las golondrinas, que es donde está la venta de los gatos. Vamos a recuperar esa venta de los gatos porque es un recuerdo de Becker, es un recuerdo de Sevilla, es un monumento histórico, cultural para Sevilla muy importante, que Sevilla no tiene. Se nos olvidan dos bequerianos importantísimos, Joaquín y Serafín de la Vález Quintero. Por supuesto. que son los que hacen una obra exclusivamente, la donan al estar los derechos del autor y las que engargan a Collao y Valera, que es el escultor de esa magnífica obra, lo mismo que la de la Inmaculada de la Plaza del Triunfo, el magnífico escultor, y ellos costean ese regalo a Sevilla que son las musas de Becker y después el amor naturalmente dolido y partido. Y por crecimiento ese árbol siempre cuando pasan 8 o 10 años restablecen y lo que hace es que encinchan con mármol y revientan. Que por cierto hace un poquito, hace un mes o un mes y pico se ha vuelto a restaurar. Pero es que otro lado es que es una referencia. Lo que pasa es que no somos conscientes, pero que no lo digo con ningún tipo de enfado, sino que seamos conscientes, que seamos conscientes de que Becker es sevillano y Sevilla no apoya a Becker, no tiene cosas de Becker, tiene un recorrido, pero la casa de Becker es una pena verla. La venta de los gatos es una pena que se pierda. Sí, seguramente, sí. Nosotros todos los años hacemos en el convento de Santa Inés una representación teatral de Maese Pérez, el organista. Ahora hay una fundación que está reparando el órgano de Maese Pérez. Vamos a ayudarla a esa fundación. Vamos a hacer cosas por Becker. De esa manera, el mundo, el futuro de la comunicación está en el móvil. Yo solo digo que la gente no lo entiende, no está en televisión, porque tú llegas una hora y no lo ves en la televisión o estás leyendo o llega a tu ordenador y quiere a tiempo o parcial escuchar algo y ya empiezan y te pones delante de tu ordenador y entonces cuando tú escuchas en silencio una entrevista que es cuando te gusta además sin publicidad porque tiene esta hilada la entrevista no puede estar cortada ni corticheada ni además transformada por criterios más o menos objetivos o políticamente correctos y políticos y cada uno es como es y la libertad de expresión nos da esa situación. Pero yo te comentaba no habría que hacerle ya un homenaje pero realmente importante a los creadores de Noche del Baratillo que está hablando de Florencio Quintero, está volando a Ramonchal está volando a Dabri Masel pero algo realmente importante desde Sevilla y ya no tiene la distinción que tú presides que lo haces magníficamente bien sino decir oye vamos a implicarnos un poco porque es que se le da aquí un palabra cualquiera que llegue enorme y sin embargo lo que tenemos aquí en Sevilla no estamos tan llenos de arte que ni se le echan cuenta. Estoy contigo te digo más yo me desde que estoy en la presidencia estoy intentando levantar y a Noches del Baratillo porque Noches del Baratillo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas pero que yo lo entiendo hay mucha gente que dice es que no me gustan algunos poetas que recitan allí y yo digo pero hay que defender toda la poesía Noches del Baratillo es una institución abierta a todos no es no es un grupo poético que seleccione a los mejores sino que siempre ha sido históricamente Es como la feña de Cantadori Cantadoras viejor Cantadoras peor porque creo que canta Es una institución abierta al pueblo de Sevilla entonces vamos a abrir a esa afición poética que tiene históricamente el pueblo de Sevilla vamos a abrirle unas puertas y esas puertas son las de Noches del Baratillo donde los que van escuchan poesía buena y poesía regular pero es que esa poesía regular es una poesía personal entonces ¿dónde está la poesía mala? no lo sé son poesías personales lo que sí es cierto es que a esa poesía no se le puede decir poesía académica correcto que también hay poesía académica porque hay personal porque son licenciadas en filología estupendo pero vamos a seguir defendiendo que esa institución acoja a todo el poeta que quiera usar el lenguaje político para expresarse es que lo que acabo de decir me parece estupendo yo estoy en completo de acuerdo si te parece vamos vamos a hacer algo lo que pasa es que quizá lo bueno sería a lo mejor que se hiciera desde fuera y nosotros apoyáramos sí como se veía simplemente como se veía de acuerdo porque yo tengo mucho amistad con las hijas de de Florencio Quintero incluso llegué a llamar al hijo de de Franciera que era un futbolista sí Kino Kino lo que pasa es que no vivía en Sevilla vivía en Madrid o en Puerto Real o en Antonio Illanes estoy haciendo gestiones pero creo que también es difícil porque tiene un hijo tiene un solo hijo pero ese hijo también tiene algunos problemas es complicado por ejemplo en Sanlúcar que es el lugar donde donde nació Manuel Barrios Masero quieren hacer también bueno aquí tienen una placa no sé si si habéis estado en la plaza del Cabildo pues en en la plaza del Cabildo hay un mosaico donde recuerda a las noches del Baratillo y su fundador su cofundador Manuel Barrios Masero y ellos quieren hacer un homenaje a Barrios Masero y otro bonífico escritor perdón que te interrumpa que es Caballero Bonal Caballero Bonal que está la fundación ahí en Sanlúcar de Barrameda efectivamente apoyo todo Carlos hay que hacer cosas yo creo que hay que hacer cosas continuamente porque necesitamos estar en contacto con la sevillanía y dejar las nuevas generaciones algo hecho algo hecho y lo mismo que se hizo te acuerdas el año pasado en los sevillanos del año yo creo que se tiene que se tiene que poner también los recuerdos o los sevillanos que debían ser recordados o sea debemos decir algo tenemos que tener una memoria histórica que se está recuperando hay que buscar una memoria artística de Sevilla hay muchísima gente y con todas las estamos hablando de los poetas claro es que el poeta que escribe del corazón no entiende de métrica ni entiende de sujeto verbo y predicado ni entiende de esas cosas entiende que es algo que le sale del alma y él lo interpreta y además se angustia incluso cuando lo recita y lo hacen lo mejor que saben lo mejor que saben y eso hay que admitir los topi pues te digo una cosa Carlos ve una tarde un jueves a noches del baratillo verás que hombre otra de las cosas que nosotros hemos hecho ha sido como sabes que tenemos sede propia en calle en calle Macasta hemos cubierto una pared con fotografías antiguas puede ser curioso que a lo mejor uno de tus de tus programas o de tus entrevistas creo que te puede apetecer hacerla allí porque es un sitio emblemático allí está la foto de Florencio compartimos hace dos años en Itálica los 100 minutos de poesía que fue tan magnífico un día de calor malísimo fue un día de calor y un soldado pero en el teatro romano fue fantástico una cosa muy yo recuerdo a la presentadora de Romana y muy bien Elizabeth muy bien y esto va a llegar a su madre que yo estuve después saludándola también tenía muchísima intención y sobre todo hay muy buenos poetas contigo también que no cabe duda de que no nos fijemos siempre en la anécdota sino que en lo principal fantástico yo vi doña gente pero bueno una tesitura enorme pero que te lo digo fantásticos de hecho bueno este año vamos a repetir ese encuentro de 100 minutos 100 poemas pero lo vamos a hacer con una coral o sea se va a llamar entre versos y corales porque participa una coral y lo vamos a hacer en el centro cívico Torre del Agua o sea que seguimos haciéndolo pero lo que también os quiero comentar por si os apetece ir porque tiene su anécdota es que este año igual que desde hace 8 años venimos colaborando con el Museo del Baile Flamenco y con el Día de Andalucía hacemos ahí un encuentro poético musical en el que el Museo nos ofrece a sus bailarines entonces es danza cante y poesía y este año se lo vamos a a dedicar a un tema que está muy de actualidad como sabéis que es la gastronomía y como sabéis que además vuelvo a la han nombrado capital gastronómica nacional pues con más motivo entonces este año el día de Andalucía a las 12 de la mañana vamos a tener un acto que ya lo estamos preparando donde los poetas estamos preparando poemas bajo el lema aromas y sabores andaluces dedicados a la gastronomía andaluza estamos elaborando letras de cantes para que se cante y también bailes y en colaboración con un ejecutor sevillano que ha escrito un diccionario gastronómico andaluz donde también se contarán en el culto sobre la gastronomía andaluza o sea que estáis invitados al día 28 de febrero en el Museo del Baile Flamenco Cristina Ullos esta es la primera puesta en Rosario sobre usted de hacia arriba efectivamente y nos vamos directamente a la calle Rojas Marcos que está en Manuel Rojas Marcos que es el al lado de la iglesia de San Isidoro y está precioso que es un sitio entrañable un patio de columna muy bonito y además una solera tremenda yo lo que iba a decir y me voy a compartir contigo porque lo vemos que estamos recuperando gente de la Sevilla para que después se puedan visionar cuando pongan en Google porque salga automáticamente que la persona con el nombre cuando pongan tu nombre pues atrás pero hay muchísimas personas que son mayores que están en Noche del Baratillo y que desgraciadamente el tiempo no nos perdonan y nos iremos yendo entonces dejar viva a la gente que reciben un poemita a cada uno le ponemos su nombre y entonces lo metemos en la página web y cada uno tendrá su momento de gloria y tranquilo si no lo hacen bien lo repetimos para que estén ellos sé que eso es un reto que nos encanta pero es que si lo hacemos vamos que lo podemos hacer aquí o allí casi mejor allí por el homenaje también a Florencio Quintero a los cuadros que tenemos de otros presidentes y debía estar de bien para una tertulia aquí o donde tú quieras o en Antares o cualquier sitio que vayamos nosotros con las familias de Florencio Quintero las familias de Barrio Macero las familias de toda esta gente que quieran chabonchalos por lo menos que ponerle cara a esa gente y sobre todo las peticiones en vez de mandarlas por escrito mandárselas a nuestro alcalde que es Juan Espada es un hombre muy asequible y es un hombre que no es un hombre políticamente correcto es un hombre que le gusta Sevilla y después de la política nunca habla de política y eso es lo que le gusta de él y da facilidades y a Antonio Muñoz pues exactamente y a Antonio Muñoz estuvo que tuvimos el otro día allí en la conmemoración de lo que fue la restauración del monumento y en la entrevista y estuvo muy bien me acuerdo con una compañera nuestra que es la que dio la charla es una compañera de Noches del Baratillo es la vicepresidenta que me encantaría también que le hiciera una entrevista que sí se llama Pilar Alcala que es una esa sí que es beckeriana bueno de hecho a raíz de esa bueno es extremadamente beckeriana esa es la que nos ha convencido a todos de que debemos de querer a Becker porque es que ella le adora ella se sabe todo creo que si hicimos una conferencia suya que fue la Casa Valencia efectivamente que fue magnífica muy preparada además muy documentada se sabe todos los rincones de Becker y además emocionales íntimos todo y además es muy buena conferenciante o sea un lenguaje muy muy fácil muy culta cultísima la persona es que ahora la vamos a recubrir también vamos a ir hablando un poco de Noches del Baratillo porque tú la recuperas en un momento determinado que estaba alicaído había pasado una generación casi del 27 al 29 ya la Foguerra en la Foguerra prácticamente muy poco tiempo se van Barrio Macero se van Florencia Quintero y se van Nueva Juan Sierra Joaquín Romero Murubes toda la gente que está a su alrededor se van y tienes tú que retomar en esa calle Escola Fía que es donde estaban los hermanos y yo en Escola Fía no estuve yo sí fui allí efectivamente pero yo aquello no lo llegué a conocer tengo fotos que están en la pared pero es un asesorio muy pequeñito tampoco era de otro modo era pequeñito sí era pequeñito y de allí luego sé que iban a cerrarlo y el ayuntamiento dio una sede en la calle Macasta de allí se pasó Macasta y allí es donde yo ya me incorporé y estupendamente vamos que ya ya barrio ya noches del del baratillo desde Escuela Fía ya empieza a funcionar otra vez y afortunadamente hombre llevamos unos 20 o 25 años que yo creo que debíamos pedir a Ligas el 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 Turina el que el antiguo el Barista de Sevilla eso es un lugar que por ser emblemático por ser sevillano y por estar muy cerquita de lo que tiene influencia de los hijos el bar que lo tiene la maquina de la anunciación de la calle de la araña pues sería un buen sitio y además de cara a lo que es el transporte el centro podríamos hablar de eso y aunarse también pues también toda la gente el Pizapo se apoyaría tranquilamente Luis se está invitado a ir a la noche del bar y entonces cogeron ocho o diez gente sevillanos más que instituciones sevillanos que presiden que instituciones pero que sean sevillanos que no vengan a hacer bandera de nada sino a hacer la bandera de Andalucía hacia los sevillanos ¿no? por cierto otra cosa interesante que es bueno que lo digamos aquí y que lo conozca porque tiene que ver Luis Manuel Guerra con el que tengo una magnífica amistad con ellos vamos a hacer otro de los eventos que suele hacer noches del baratillo al año fuera de la sede es un encuentro de poesía erótica dedicado al dios Eros no pensemos mal por favor porque la poesía erótica es una poesía bonita es una poesía atractiva humana lo que no es poesía pornográfica no confundamos la pornografía con el erótico la sensualidad con la sensualidad con el erótico oficialmente entonces ya tenemos en pie un encuentro poético que se va a celebrar en mayo que se va a llamar Eros en el parque de María Luisa porque Luis como tú sabes está muy ligado al parque de María Luisa y a Becker a los jardines a Becker y entonces este año el encuentro de poesía erótica se lo vamos a dedicar al parque de María Luisa pues está bien y además tú lo has compartido este año en parte de el maestro de la organización efectivamente en Santa Inés ¿no? efectivamente sí, sí, sí sería un trozo de ator efectivamente en Santa Inés tuvimos un evento en las navidades que lo hacemos ayer lo venimos haciendo también para salvar esa figura de Becker que hablábamos antes y ya os digo que también se está intentando se está haciendo una campaña para salvar el órgano original a ver si se recupera y se puede tocar ese órgano original ese órgano que escuchó Gustavo Adolfo Becker y sobre él que hizo su leyenda su magnífica leyenda de María José Pérez que fue capaz de tocarlo muerto yo le apostillé que podíamos hacer ese encuentro en la misma arbolita de Becker poner allí 15 o 20 mesas circulares alrededor vestidas traer la señora y los caballeros a la antigua usanza de la época vestidos beckerianos en lo mismo que la arbolita de Becker puede haber también un alto beckeriano sin lugar a duda y entonces con una megafonía y una iluminación y un plasma para que se pueda ver también parte de su recorrido con su habla un poco de él y de su hermano valeriano que fue otro magnífico pintor que tuvo mucho que ver con nuestra ciudad y habla un poco de todo eso pero hay que decir que seguimos hablando con José Luis González Cáceres que él es ingeniero técnico que además es escritor y por añadidura presidente del Noche del Baratillo nos va a servir que cuenta con una cantidad de premios y de reconocimientos enormes desde desde los Sevilla hasta los más importantes de Sevilla pero después hay una cosa que me gusta mucho que es un libro que yo he tenido que se llama Cuentos con un Cuento sí sí vamos a haber escrito varios cuentos y ahora va a salir otro que se llama Radio Chuche que ya también os lo diré está dedicado a niños pero fíjate de él que yo me gustaría hablar bueno yo creo que tú conoces otro pero porque te lo di que es verso ahora y desde el pupitre está dedicado ese está dedicado a los jóvenes de instituto porque me meto en temas que yo sé que son complicados pero que son fundamentales como el acoso escolar la marginación los miedos el cambio climático aparte de de otros temas como la astronomía la matemática los maestros el comedor escolar se lo dedico a los jóvenes de instituto es un libro que no vendo porque por ideología no lo veo conveniente pero lo regalo ¿por qué no abrías algún verso de esto de lo mucho que han escuchado de esto son muy simpáticos porque están muy en la línea de explicación tipo colonia fuerte pero con un sentido mucho más estricto me refiero del vocabulario y bueno pues fíjate un poema porque me me gustaría a ver si lo veo es que tengo tengo dificultades de visión quisiera hacer si es que tengo problemas de visión que por cierto eso también es otro tema que podíamos hablar ¿sabes? soy perteneciente a una asociación de los que tenemos una enfermedad visual que se llama DMAE que es degeneración macular asociada a la edad entonces nos hemos agrupado una serie de pacientes y porque queremos informar de que son de que son enfermedades que como no duelen van quitándote calidad de vida entonces incluso le hemos pedido al ayuntamiento que nos conceda una sede porque afortunadamente contamos con la colaboración de oftalmólogos y de ópticos entonces que informen y de manera altruista a las personas que les digan si tiene un grado si no si está dentro de esa degeneración que hacer que comer la progresividad efectivamente ¿sabes? y entonces pues yo yo tengo ese problema y la verdad es que tengo dificultades para ver pero pero te inicio un poema dos o tres líneas que es muy interesante que es siempre un libro en la humanidad un libro que nos haga libres y que nos convierta en liebres de paisajes encantados es uno de de los poemas que le dedico a los libros porque yo le aconsejo a los jóvenes que siempre tengan un libro en las manos bueno a los jóvenes y a los mayores yo creo que todos incluso hemos hablado aquí de libros es conveniente que siempre tengamos un libro en las manos porque los libros enseñan mucho no sé y luego si quieres que hablemos también de otro tema este es más conclusivo porque incluso está de moda no sé si habéis oído hablar del famoso Donald Trump sí está de moda y y Donald Trump me ha recordado no tiene nada que ver pero sí me lo ha recordado porque este libro yo lo hice en una visita que mi mujer y yo lo hicimos al campo de concentración de Auschwitz en Cracovia hay que ir allí hay que visitarlo te tienes que dar cuenta de las miserias del ser humano de las miserias de algunos seres humanos que se bien se creen superiores a los demás y se consideran que están subidos en torres y desde esa torre les disparan a los demás y y consideran que otras razas son inferiores y hay que eliminarlas fíjate que a lo mejor no no estoy hablando de él pero es que eso es lo que ha dicho últimamente que hay que marginar a razas por eso digo que creo que está de moda de hecho yo lo he escuchado en la prensa he escuchado en la prensa que desafortunadamente este hombre se está metiendo en unos terrenos fanganosos de los que queremos salir porque no nos queremos acordar de aquel tiempo del del marxismo lo que hemos ido a llegar a Aupitz pues ya no es cuando llega desde el camino que hay hasta llegar a la puerta hasta encontrarte con ese arco y ese desierto y ese silencio ¿Has estado? Sí y ese silencio dice uno ¿Cómo? Dios ha podido crear una persona que haya hecho esto eso es increíble eso es humano eso está fuera del contexto del pensamiento bueno que uno cierra los ojos y casi puede oler el gas puede ver a la gente puede ver la fuerte los los fosos llenos de las paredes con aracazos de la desesperación de la desesperación es tremendo hay que verlo hay que vivirlo yo me tuve que apartar a un rincón porque realmente me sentía afectado por por tanta imagen que me hicieron reflexionar entonces este libro es una reflexión sobre ese campo de concentración que lo visitamos entonces pues eso tiene no sé para que los vean vamos que aquí puedo dejar una copia por si por si lo quieren ver porque tampoco lo ven porque yo es que no quiero prostituirte este caso literalmente me da un poquito de rabia pero que no pero que yo lo hago por gusto me lo digo por gusto entonces puedo dejar aquí este libro y que lo vean las las personas porque es un es un libro reflexivo donde los versos dolidos aquí tienen los versos dolidos tienen tres partes una primera parte donde es una visión poética del campo de concentración luego es otra visión con imágenes sin palabras donde en colaboración con una ilustradora y para hacer pensar al al lector pues están fotos retocadas donde por ejemplo no sé en un fusilamiento de una foto de un fusilamiento pues lo que ha hecho la ilustradora es marcar las balas juego con esa ilustración para que el lector del libro reflexione sin palabras con imágenes fíjate fíjate estamos hablando de Auschwitz y tiene aquí un título que lleva referencia Auschwitz suena a hojalata efectivamente sí Auschwitz suena a hojalata en un desierto de ideas y desierto de esperanza Auschwitz abanderado sembrando con añoranza Auschwitz encarcelado que vomita fuego negro en tus entrañas apátrida escucha bien he dicho apátrida un dramático vocablo pensarlo es fuerte presente en las colecciones legales en las coincidencias mundiales el humano no fue nada solo carne en Auschwitz a lo asesió sin piedad con perversidades sancionadas por el sol y firmadas por el aire compongido de Cracovia donde se acunaron todos los grados del dolor en Auschwitz la suerte fue mal nacida y la muerte nada entendía de perdón Osweshin encarrizate grita reclama una postura en la conciencia y exige tu ración de humanidad es profundo porque esa ciudad es como se llama la actual ciudad donde pero es de una profundidad y es el grito creo que está escrito por por los muertos de allí está escrito con no con tinta de sangre está con tinta de ausencia la ausencia y la falta de recuerdo es decir es que huele a es que no puedes entender como hay seres humanos que que practican el odio de esa manera no lo entiendes y entonces te te vienes abajo tienes que expresarlo es como el otro día el otro día estuvo en noches del baratillo una persona muy interesante muy interesante era una escritora gitana se llama Paca Torres de Palma del Río que quiere hacerse baratillera y si puede venir viene y si no leemos sus poemas y nos contó su historia de por qué ella empezó a escribir y creo que merece la pena que la diga a los a los ocho años fue al colegio y la y la maestra racista le dijo pero tú por qué tienes esa piel tan oscura hombre ve al cuarto de baño con un estropajo y date fuerte que se te ponga clarita la piel entonces ella se sintió marginada se sintió derrotada se sintió ofendida por esa maestra a la que yo creo que habría que expulsarla del cuerpo esa maestra no debería de estar en un cuerpo de enseñantes pero ella su manera por eso digo y la valoro y la y la ensalzo su manera de salir de ese hoyo fue escribir escribiendo entonces ella escribía y y escribe y a veces también la puedes hacer una entrevista porque es muy es magnífica es una persona con una riqueza espiritual pero ya te digo de esa raza gitana que se siente marginada pero que tampoco hace lo que tiene que hacer porque ella también critica a esa propia raza cuando no actúa como debe de actuar fue una mujer crítica y a la vez consecuente con lo que es y entonces ella salió de su hoyo escribiendo entonces es muy interesante la historia de su vida los proyectos próximos del baratillo te decías que lo inmediato lo más inmediato el el día 28 de febrero el día de Andalucía el día de Andalucía 12 de la mañana del día 28 que tenemos en el museo de la mañana abiertas el siguiente en marzo queremos tener un encuentro bueno aparte de todos los jueves en noches del baratillo en calle la casa 28 el día 10 de marzo nos abre sus puertas la carbonería y que pena que pena es un es lo de los lugares primero está en la calle más estrecha de Sevilla que se llaman dos hermanas dos hermanas se llaman esa calle que no tiene más de un metro sesenta pero ya se entra por calle de Vies pero la entrada que tenía allí por Santa María la Blanca era esa y era un sitio donde allí se iba a escuchar arte de cualquier tipo además muy transversal muy transversal desde étnico hasta flamenco bolero flamenco muy transversal era muy interesante que se mantengan esas circunstancias lo que pasa es que los tiempos están cambiando los tiempos están cambiando sigue funcionando la parte antigua ya la han cerrado pero funciona esa otra parte si os acordáis antes se entraba donde estaba el piano donde había unos bancos corridos pero ahora lo que está abierto es una parte que tiene un jardín la parte del patio efectivamente y allí vamos a tener un encuentro poético por la tarde-noche del viernes 10 de marzo y luego lo de 100 minutos 100 poemas que también lo vamos a tener en marzo la verdad es que tenemos mucha seguridad y otra cosa que quiero decir para animar a las personas que les gusta la poesía es que tenemos incluso os lo diré por el interés que tiene tenemos una relación con un grupo poético de Madrid muy emblemático que se llama Versos pintados del Café Gijón del famoso Café Gijón entonces desde hace también tres o cuatro años vamos a Madrid tenemos un encuentro poético en el Café Gijón sigue casi igual sus mesas sus veladores y si bajas abajo en el sótano todo de madera bueno pues allí hacemos nuestro encuentro poético con ellos nuestra ronda de poestas con ellos luego ellos vienen aquí y también por ejemplo el año pasado fuimos al Hospital de la Caridad y estuvimos comiendo en un sitio también muy emblemático en Sevilla que él el dueño es miembro de Noción del Baratillo que es el Mesón Don Raimundo ah si hombre pues Raimundo Fernández es miembro además con mucha ilusión y él tiene en su complejo hotelero tiene no solamente restaurantes sino que tiene un tablao con un salóncito de acto bueno pues allí tuvimos el encuentro poético con los el Mesón de Raimundo además es un chupionero efectivamente un chupionero magnífico además mira que Sevilla con su gastronomía es muy luchador muy luchador muy luchador está ya muy solo ha llegado a una edad muy mayor ya mayor pero le gusta si lo sabéis pero es un él nos dio el otro día una charla sobre gastronomía y él es tiene el título de uno de los mejores 100 cocineros del mundo no voy a ver un día porque hace mucho tiempo que no lo veo pues también puedo ponerle a un hombre luchador que se le merece porque ha dado mucho a Sevilla también con su restaurante que ese palacio de esa casa tan grande que ya es que lo que ven las cosas que estoy allí ya digo yo Raimundo no traiga más cosas ya porque aquí no se puede una colección de libros interesantísimos interesantísimos libros antiguos interesantísimos de hecho tiene un ejemplar del Quijote de los primeros ejemplares que salieron él tiene uno y hay que decir que también a la gente que justamente al lado de la cagonería hay unas termas magníficas es que estamos tocando nadie sabe que bueno casi que nadie en la misma plaza Santa María Blanca hay un hotel ese hotel hay una parte que se directamente por la recepción de aquí a la izquierda y hay unas termas romanas extraordinarias extraordinarias esa gente vivía de maravilla y al lado de la cagonería está también la casa de Miguel Mañara que ahora es un y bizantero del eco efectivamente un personaje también muy interesante muy interesante y no de verdad comprendido y llevado mucho por la leyenda que por la realidad eso pero muy interesante sobre ese personaje también se podría hacer algo de hecho nosotros en Noches del Baratillo hace cinco o seis años hizo un encuentro poético y le hicimos poemas a Miguel Mañara a Miguel Mañara Miguel Mañara quizás de lo del eco no de Mañara sin el de Miguel Mañara simplemente y sobre todo bueno fue el creador de ese gran hospital de la calidad de los venerables que está ahí justamente allí frente por frente a ese lugar nos dice que crecen todavía las rosas en el lugar donde él estuvo eso efectivamente que las macetas dicen que son las primitivas y luego tuvo el detallazo humano de sentirse porque lo entregó todo su trabajo su tiempo su dinero su hacienda y como sabéis en la iglesia de la calidad él se dijo que le enterraran en las puertas para ser pisado en las puertas de los pajarillos un detalle de humildad por todo el que pasara pasa que los miembros de la hermandad lo quitaron sigue la placa pero él está de mal bueno tenemos la suerte que allí ese hospital bueno recuperado y además con unos bales real que tenemos allí con la obra extraordinaria una obra de Leal que le diga que maravilla pues magnífica ¿no? que por cierto los que no los que no hay sabéis que se lo llevaron los franceses el general azul y hablando de Cosa de Sevilla ¿qué se va a hacer con las atarazanas? ¡oy! que interesante que interesante yo yo creo haber escuchado que se van a salvar que lo ha cogido la Caixa y quiero hacer una especie de museo allí el ayuntamiento debería haber allí hay metros para hacer casi un anfiteatro interior porque aquí aquí es enorme desde un patio que lo único que se hizo fue el chalbero dejarlo un poco más o menos decente y se han hecho allí sobre todo las celebraciones del día de la Junta del día de Andalucía que se hace en el Maestranza y como después al final se toma una copa allí dentro de las atarazanas pero que es una pena que ese lugar que eran los primeros astilleros sevillanos fueron los primeros astilleros allí prácticamente el río se desviaba entraba directamente hasta la Torre de la Plata y entonces allí se calefateaban los barcos y sobre todo eran carpinteros de ribera como se llaman efectivamente cierto bueno pues yo propongo una cosa que tampoco tiene Sevilla que es un museo de la ciudad de Sevilla no sé mucho esto hablando y perdón que te interrumpa con el director de Aníbal González que es el doctor don Aníbal González Serrano magnífico doctólogo y ya he conseguido a través de amistades porque esto es cuestión de llegar a la gente y poder hablarlo más que por escrito es que el escrito se pierde en la información y entonces gracias a don Adolfo Fernández que es el director general de Medio Ambiente pues vamos a poder llevar el museo porque todo lo que tiene Aníbal González desde la máquina de escribir de sus gafas los paraleles los libros todo lo que tenía para que guste sobre el año 29 lo tiene su nieto y lo va a donar y entonces el sitio ideal sería que fuese al de artes y costumbres porque fueron los tres pabellones emblemáticos que eran en la plaza de Faida correcto ese sería el sitio ideal correcto y creo que damos por buen camino para poder llevarlo allí fantástico y si no es cualquiera de los pabellones que tiene el Parque María Luisa que tiene cosas extraordinarias también cerradas sí, sí es verdad hay que recuperar pero fíjate yo he hecho en falta siendo una Sevilla una ciudad muy visitada que un turista que viene en invierno no puede visitar o sea no puede saber sobre la Semana Santa aparte de la Macarena que si tiene su propio museo pero no hay un museo de la ciudad de Sevilla con las cosas importantes que tiene Sevilla por ejemplo la Feria de Sevilla pues en un museo se podía hacer un centro de interpretación de la Feria pero es que también se podía hacer un centro de interpretación sobre la Semana Santa sobre todos los pasos que salen vamos fotos imágenes eso falta en Sevilla el sello es un esto muy acertado el cartel de las fiestas primordiales porque curiosamente era lo que estamos hablando es un armario abierto lo han dicho esta mañana sí ha estado magnífico donde está la trunica del azarero esperando el capilote el banderín el traje de gitana el traje de rociero todo la mantilla absolutamente todo esperando bajo una maleta para marchárselo y en un armario casi la espera de la primavera creo que es una mujer la autora magnífico me ha gustado muchísimo me ha gustado muy original y ha cambiado un poco lo que es la fantasía y sobre todo la locatapeña sevillana de poner siempre en las mismas figuras reivindicando las gitanas como la torre del oro no es que ha puesto algo que son las tradiciones de sevillanos pues le podemos seguir hablando aquí de horas y horas y horas porque es un gran conversador y lo que sí vamos a hacer es emplazarte pero ya como noche de maratillo y después como sevillano me gusta más como sevillano yo siempre digo que de los pocos muchos títulos que yo pueda tener yo el día que me entierro y le digo sevillano claro, sevillano no quiero más títulos que ser sevillano con eso ya me es el mejor título que puede tener una persona sea adoptivo o sea de nacimiento en este caso tú eres de nacimiento no pero eres adoptivo porque Sevilla es una ciudad bueno además yo he podido decir una cosa puede ser un poco pintoresco que no diste la luz pero sí diste la luz en Sevilla efectivamente es que eres un poeta Carlos porque ahora lo trabajó en Sevilla la electricidad no hubo que decir que de alguna forma la luz así se llegó directamente pero es que te digo mal yo es que entré en la antigua sede cuando la sevillana estaba en la calle de Infierno de Sevilla en el mismo centro sí, sí estaba donde estaba la calle de Infierno del pueblo de San Sebastián detrás de Zapatos las oficinas estaban en Alfonso XIII la oficina sí y luego donde está la actual oficina yo lo conocí como central térmica no sé si se recuerdo ahí una chimenea que se sigue eso entonces yo no lo conocí como central térmica pero pero sí allí había una térmica de Sevilla que se mantiene la chimenea que costó la misma vida que dirás efectivamente porque aquello estaba tan bien hecho tan bien hecho que era de fábrica de ladrillos hasta arriba con amianto interno y que tenía una construcción muy completa y además a una altura inimaginable en aquel turco pues allí es donde bueno donde están las actuales oficinas pues don González Cáceres escritor yo me voy a despedir con una estrofita las noches del baratillo la poesía que nos une el verso fuerza y camino don González Cáceres muchísimas gracias por estar con vosotros un abrazo cordial un abrazo aplausos